¡Sancleta! ¡Oye! ¿Pero que tú no sabes quién somos? ¿Quién es? ¡El Tigre Ferraez! ¡Para ti! ¡Gózalo! ¡Desde muy para ti! ¡Y de lo más nuevo del Tigre Ferraez! ¡Cómpralo ya! ¡Ya está la meta! ¡Dice! ¡Cieno cien por ciento Tigre! ¡Gózalo! Yo me enamoré de ti Y ese primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Yo me enamoré de ti ¿Cómo? Ese primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Porque tú eres la mujer que yo he soñado Me lo juro corazón Y por tu lindo caminar Me traigo el loco de pasión Por esta linda cinturita que tú tienes Y venías al caminar Por eso digo muñequita Yo te voy a enamorar Yo me enamoré de ti Ese primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Yo me enamoré de ti Ese primer día que te conocí Yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Y de lo más nuevo, de lo más nuevo ¿Quién? 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 Yo me enamoré de ti Este primer día que te conocí, yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Yo me enamoré de ti Este primer día que te conocí, yo me enamoré de ti Y sin ti no puedo vivir Y sin ti no puedo vivir Con sabor a cumbia Que bonito